El primer Vivaldino en Estados Unidos O sea, el primer Vivaldino internacional Porque los otros cuatro locales Tenemos dos acá, que es Vivaldino Por Larcomar, Portofino, que está al cosadito Y tenemos Vivaldino Que está en la avenida Grau con José Galvez La catedral, que está en el segundo piso de Vivaldino Que es un piso lounge Esos son los cuatro locales Y el primero que vamos a abrir fuera de Perú Es el Vivaldino de Miami El cliente que va a ir allá va a encontrar lo mismo que encuentra acá Las mismas mesas, un mantel Las mismas servilletas de tela Las lamparitas, el florero Entonces, eso es lo que nos está tomando un poquito más de tiempo Y mientras tanto, los chefs están practicando la carta Y felizmente hemos encontrado casi todos los ingredientes No ha faltado nada Todo ya ahora, ¿no? Con este tema de la globalización Y las importaciones Todos los productos que necesitamos, todo hay Entonces, es cuestión ya Para el 20 de mayo ya vamos a estar casi listos El eslogan de Vivaldino es el incomparable placer de siempre Y eso es lo que queremos llevar a las mesas de Estado A los clientes que están allá Y la oferta es más que comida internacional como acá Es el 80% de comida peruana Y el 20% de comida internacional, ¿no? Estamos llevando también pisco embotellado Con el logo de Vivaldino Y tenemos una carta súper variada Con pisco sour Que es nuestro cóctel Nuestro pisco bandera Para hacernos conocidos Queremos pensar ahora fuera del país, ¿no? Ya tenemos cuatro locales acá Y ahora queremos ir un poco para el sector internacional En realidad queremos dedicarnos Todo el 2012 hasta el 2013 Solamente para ponerle todo el énfasis Para que este restaurante realmente funcione Como son nuestras expectativas Es un local donde entran 200 personas En el salón Más 40 personas en una terraza así como esta Entonces, ya tenemos un chef peruano Que es el chef de Vivaldino También ya se fue... Está ahí un cevichero Y un canchero Que está entrenando el resto del personal Dentro de poco va a ir un mozo también Para capacitar a los otros mozos Que van a trabajar ahí Y bueno, antes de pensar en abrir otro local Queremos hacer que este restaurante funcione muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!